Cuando ya se hace notar el cambio de estación, disminuyen los visitantes al Parque Playa Brava, al menos durante la semana. Ciclistas y peatones reconocen que se están produciendo cambios en las instalaciones del sector. Estoy andando en bicicleta desde ya agosto del año pasado y he notado un cambio, para mejor. Se ha habido mejoras, venimos con mi sobrino y jugamos, después veo las máquinas. Sí, está mucho más bonito, me gustó. El personal municipal trabaja en la extracción de agua de las piletas que usan para riego, las que se han despejado y pintado. Han habido muchas mejoras con respecto a la iluminaria que hay para salir en la noche, se ve muy bien, el camino está bien señalizado. Lo que sí la gente igual no respeta mucho la ciclovía, siempre camina por acá y no falta el ciclista que se mete por la parte de los peatones. Pero no, muy buenos los logros que se han hecho. Sí, súper bueno acá, me gusta mucho, súper tranquilo y se ve cada día mejor, está muy bonito. Los jóvenes manifiestan su satisfacción por la mantención del skate park, que es centro de concurrencia diaria de público. Se ve que está un poco más colorido, sí, y también hay algunos grafitis en la pista. Yo vine el año pasado y había harto cambio, acá en la ciudad han fomentado varios deportes, y toda la gente que practica, no sé, borrón, patineta, y todo son como bien un IOP. La pintura iluminaria es también parte de los trabajos de mantención en el sector, donde se espera la pronta habilitación de las fuentes de agua. La pintura iluminaria es también parte de los trabajos de mantención en el sector, donde se espera la pronta habilitación de la cárcel.